Luego de que maestros de la Universidad del Pueblo Trabajador de Nezahualcóyotl montaran un campamento a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado de México, denunciaron que tras 72 horas de permanecer en plantón, la madrugada de este miércoles, fueron desalojados violentamente por un grupo de 300 encapuchados. Los sujetos encapuchados salieron de las calles Nicolás Bravo Norte, Avenida Independencia 5 Oriente y la calle Primo de Verbal, fuertemente armados con piedras, palos y armas de fuego, destrozando en su totalidad el campamento, rompiéndose y llevándose las cerca de 200 cruces que habíamos clavado en la Plaza de los Mártires. En conferencia de prensa, señalaron que durante el desalojo les fueron robadas pertenencias, además de que 12 de sus compañeros se encuentran lesionados, algunos de ellos de gravedad, mientras que 13 maestros se encuentran desaparecidos. Exigimos al gobierno que nos los devuelvan vivos, exigimos que no se repita lo del 68, exigimos que no se repita lo de Ayotzinapa, exigimos que no se repita lo de Tlatlaya, repudiamos la desaparición forzada de más mexiquenses que en su afán de exigir sus derechos son brutalmente violentados. Recordaron que su reclamo es que se ponga fin a los feminicidios en la zona oriente de la entidad, donde las alumnas ocupan el 60% de la población estudiantil, por lo que dijeron desconocer al nuevo secretario de Educación Alejandro Campillo, quien hasta el momento no ha dado la cara. Pero nos ha dejado cicatrices imborrables, estamos cansadas y cansados de que nuestras niñas sientan temor al trasladarse a la escuela, sufriendo acoso, robos, discriminación, abuso, impotencia al sentirse tan desprotegidas ante un gobierno misógino. Finalmente, informaron que según el Observatorio Nacional de Feminicidios, de 2005 a 2011 en el Estado de México se registraron 1.997 muertes violentas de mujeres, nada comparado con Ciudad Juárez, en donde durante 21 años se registraron 1.530 casos. Es una doble moral. Es irrisorio escuchar a los políticos como Enrique Peña Nieto en campaña, defendiendo a la mujer y violentando sus derechos humanos. Es despreciable una tarjeta efectiva, es despreciable una tarjeta rosa, que compra voluntades y pretende callar conciencia. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.